¡Ey, mamá, me llamamos a tu marido, a mi mamá, me llamamos a tu marido, a mi mamá, me llamamos a tu marido! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Étela! ¡No se lo pegan! ¡¿Cómo estamos los ángeles?! ¡Ese es el lito para Noel! ¡Aquí va tu mamundo! ¡Pero mi cosa! ¡Aquí va tu mamá! ¡¿Cómo dicen?! Tiene novio que no se comporta, me dice tranqui que la relación está rota, los dos cuerpos chocan y chocan, se rota la boca, lo leque en la orca. ¡Todo el mundo! ¡Yo sin la paque, baile estaba con la bebé, debimos un par de botellas y nada más si recuerda que lo hicimos ayer. ¡Más duro! ¡Aquí va tu mamá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aquí va tu mamá! ¡Todo el mundo! ¡Ese no se recuerda que lo hicimos ayer. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Qué se escucha, Lito? ¡Arriba, arriba, arriba! Muchísimas gracias Los Ángeles, muchas gracias a mi compañero Manuel por invitarme al viejo, que se escuche el hito de México a la huerca. Una huya arriba de los mexicanos, una huya para esos plumas que se escuche en el mundo entero, arriba, arriba.